Ese es el gran problema y les digo eso es lo que ustedes deben de aprender Mucha experiencia y el conocimiento de dónde adquirir dichas piezas Lo que les va a ayudar en las subastas es que ustedes podrán verificar quién las compra Si los vendedores que están haciendo su negocio por fuera Porque le están vendiendo a personas que desconocen totalmente lo que tienen O lo que están comprando O a los verdaderos coleccionistas que ni siquiera ofertaron por las piezas No se las llevaron Si un coleccionista no ofertó y se las lleva un vendedor Eso es lo más probable caballeros que ustedes van a pagar muchos miles de pesos de sobreprecio Si no es que más Por eso es que les digo que siempre, siempre, siempre verifiquenlo caballeros No le hagan caso a un vendedor Eso es mentira Su trabajo, su negocio es venderte Engatusarte para que tú le compres al precio que él decida Repito, hay buenos vendedores Sin lugar a dudas Otra cosita más Es preferible también ir a las convenciones Las convenciones van de todo el país Yo les recomiendo caballeros Y eso es lo que me han dicho muchos De preferencia traten de comprarle a personas que vienen del norte del país Monterrey, Guadalajara Ahí, repito caballeros Es un precio muy diferente Es mucho más bajo que aquí En el centro del país es donde están más que nada las estafas Con los sobreprecios debido al desconocimiento Como en el norte del país Hay más personas Con un poder adquisitivo más amplio O sea, hay que decirlo de manera seria y correcta educada Tienen más dinero que acá Entonces ellos son mucho más coleccionistas Se dedican más a esto Y a ellos, perdón No los puedes engañar subiendo los precios Entonces es más preferible Comprarle a estas personas Que vienen del norte del país Cuando vienen aquí normalmente a las convenciones de México O si ustedes son de allá O pueden ir de vez en cuando a las subastas de Guadalajara O de Monterrey Es mejor Les voy a dar un dato caballeros La gran cantidad de vendedores que yo conozco Que vendían ahí en Los Apos Que ya Yo ya no voy Y ya no recomiendo desde hace mucho tiempo Todos van a las convenciones a surtirse allá Porque allá son muy buenos precios Están los precios en verdad Los precios reales Y ya aquí vienen y se las revenden Repito caballeros Por el desconocimiento que ustedes tienen Que la gran mayoría de nosotros tenemos Entonces sean precavidos Verifiquenlo Como acá Los catálogos anteriores de NotaFelius Están sus piezas Y cuántos se están ofertando Si ustedes las verifican Que las tiene alguien en Facebook O ya las vieron por otro lado Están comprando reventa Una reventa Recuerden que ellos no se van a No van a venderla por cien pesos O mil pesos más cara De lo que ellos la compraron No Miles y miles de pesos más caras Caballeros Miles y miles de pesos más costosas De ahí en fuera Caballeros repito No puedo hacer absolutamente nada por ustedes La decisión es Enteramente de ustedes Si deciden comprarlas A ese precio repito De reventa Que ningún coleccionista En la subasta Quiso adquirir ¿No? Eso es todo lo que yo puedo hacer Por ustedes caballeros No puedo hacer más Todo el enorme Como aquí lo pueden verificar El enorme Y el enorme Lote de monedas revolucionarias En excelentes condiciones Muy buenas piezas Monedas de Oaxaca Entonces repito caballeros Aquí hay Miren esta es la segunda pieza Aparte del Del muero a huerta Esta es de los cristeros De las cristiadas Es un peso de mil novecientos treinta y cinco Abajo los monofolios Muera Garrido Canabal Muera Calles República Institucional Mexicana Muy buena pieza También se encuentra en cobre Es de las dos únicas monedas Que yo conozco en el país Que tengan una leyenda Que le desea la muerte a alguien Como los muera Huerta O los muera Garrido Canabal Son muy buenas piezas caballeros Repito Las decisiones de ustedes Lo paso rápido Para que ustedes Repito Desde la comodidad de su casa Puedan verificar Las piezas En cuanto se están vendiendo O en cuanto se están ofertando Para una mayor fidelidad Deben de verificar Como ahorita Les recuerdo La subasta ya es mañana Que diga El día viernes En línea Y el día sábado En el hotel del Prado En persona Entonces Repito caballeros Es la decisión de ustedes Aquí se venden Todos estos lotes Como ustedes pueden verificar A muy buenos precios Y aquí está La moneda de prueba Pruebas Cinco pesos Mil novecientos cincuenta Inicia en un precio De ciento setenta y cinco mil pesos ¿Se habrá vendido o no? Ya está Ojo caballeros Pero ya está certificada ¿Eh? PSGS Entonces repito caballeros Ya está certificada Lo importante es que Les digo caballeros Ustedes lo verifiquen Quieren seguir ustedes La subasta por línea A ver en cuanto Se están comprando las piezas Recuerdenlo Es el día viernes A las nueve de la noche O dense una Una visitadita En la página de internet De NotaFelius Más temprano Para verificarlo ¿No caballeros? Nos vemos hasta la próxima